Camino por la casa y no comprendo lo caro que es vivir en libertad Y cuando un personaje te demira y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan, que puede ver su cara y nada más Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz ¡Sí! Aquí estamos con vos, porque comienza Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano desde los estudios de Radio Roma Futura Ubicados en Vía Noventana 643, Roma, Italia Un programa que te muestra las dos caras de Latinoamérica Una, fascinante, transparente, eficaz y pacífica Y la otra, inerte, corrupta, contradictoria y violenta Y lo hace con música, noticias, comentarios y entrevistas Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce Quien les habla, el flaco Alberto Polinori A la parte técnica, Lorenzo el Magnífico El super técnico, Lorenzo Lotto Y ahora sí, nos vamos a... Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida Conta tu voz, tira Tira, tira para arriba, tira Argentina Tira, tira para arriba, 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 tira para Aires, hace 14 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la ciudad eterna en Roma son las 14 y 37. Hace 11 grados y el cielo está cubierto con lluvia débil. Mientras que en la ciudad y el cielo está cubierto con lluvia débil. Y ahora sí, vamos con la música de la Argentina. Y llegan estos muchachos de Santa Fe, Mob Blues, con el tema La Pluma del Cabaret. El Cabaret, disculpen. Se lo dedicamos a... María Romero, que nos escucha desde Santa Rosa y a Karina Sánchez, que nos escucha desde mi querida ciudad, desde Rosario. Entonces, para María y Karina, Mob Blues y La Pluma del Cabaret. Dale, vamos. La próxima se llama La Pluma del Cabaret. Y sabes lo que querés, sos el centro de atención, porque vos sabés que tenés... La Pluma del Cabaret, vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Tengo que confesarlo, soy adicto a tu calor, no te importa si es delito destrozar mi corazón. Ni el cura ni el juez, te pudieron condenar, no te basta con mojarme, yo me quiero quemar, porque vos tenés... Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret, que amor... Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret, que amor... ¡Oh, Dios mío! Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. Vos tenés ese canto en mi hablada inocencia, la Pluma del Cabaret. ¡Suscríbete al canal! Romafutura.it era la música de la Argentina, era Mob Blues y el tema La Pluma del Caburé. Y dice la creencia popular que La Pluma del Caburé atrae dinero y abundancia. Y sobre el dinero dice Alejandro Dumas. No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen ciervo y un mal amo. Mientras que Tol dice sobre la abundancia, lo bueno que hay, ya en tu vida es la base de toda abundancia. Y para escucharnos en vivo, en directo o en diferido, en podcast, debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa. Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K. Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos. Y si quieres enviarnos un mensaje por Whatsapp, puedes hacerlo al número más 39-339-6754-125. Y aquí hay uno, Miriam Yorca Alba, que es de Venezuela, pero que nos escucha desde Madrid. Y para vos, Miriam, un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con... ¡Gracias! Las noticias de la Argentina